Iba a comenzar a trabajar en eso, pues verdaderamente me puse un poquito angustiosa, pero al ver como la maestra con mucho cariño y amor nos iba educando y la niña captando y para sorpresa mía la niña entonces fue mi maestra, pues entonces pudimos trabajar. Ese primer día de clases virtual que tuvo la niña fue retante y hasta un poquito angustioso porque yo no conocía bien la plataforma que estaba utilizando el colegio. De hecho yo sabía de tecnología, pero yo no sabía de Google, la plataforma de Google, y que si Zoom y esas cosas, eso yo no lo sabía. En sistemas virtuales tuve que irme al internet a leer, a tocar puertas con personas que sí manejaban bien estas plataformas, a adiestrarme, analizar, practicar. La relación con mi nieta durante el proceso de enseñanza virtual ha sido buena, pero ha tenido su desafío. ¿Por qué? Porque a mi nieta no le gusta la enseñanza virtual, ella se resiste. Ella dice que quiere estar con su maestra, en persona, con sus compañeritos. En ocasiones se despista, entonces tengo que estar pendiente para que ella retome otra vez la concentración y la atención. Tengo que estar animándola a que conteste, aún ella sabiendo las contestaciones y a ella le gusta participar. Las clases virtuales no me gustan, ya que no puedo interagir con mi compañero y maestra. He notado un cambio en conducta, ¿verdad?, a través de las clases virtuales, porque a mi niña le gusta mucho lo presencial, lo concreto, el tocar a la maestra, el hacer las cosas, ¿verdad?, en el salón de clases. Se ve a veces triste, se ve a veces distante, a veces se ve con coraje, pero entonces vuelve otra vez. Son unos cambios que hay por lapsos, ¿verdad?, que hay. Cuando dialogo con ella, ella me dice, es que ya no puedo con este encierro. No me gusta. No me gusta, abuela, yo quiero que ya llegue entonces a agosto y empezar las clases en la escuela. ¿Qué me hace un superhéroe? Una superhéroe, una superhéroina. Te diría que al igual que todos somos superhéroes. Mi fuerza, ¿verdad?, así de superhéroina es poder coger todos esos sentimientos, pararlos, reciclarlos y ponerlos en una sonrisa, una acción y una esperanza y fe. Y eso se lo he enseñado a mi nieta y en eso estamos trabajando, no solo a ella, sino a la familia y a todo el que me ve. Soy una superhéroe porque cada obstáculo que he tenido lo he pasado.